Hoy nos piden, hoy tratan de coaccionarnos para que nos quedemos callados. Pero déjeme decirle, señor Nicolás Maduro, a lo único que le vamos a tener miedo a partir de este momento es haber morido a nuestros hijos de hambre, es no tener cómo darle comida a nuestros hijos, es cobrar una quincena hírrita, es ver cómo nos faltan el respeto con unos aumentos salariales insuficientes. Le hemos dicho, señor Nicolás Maduro, viva con el sueldo que le están pagando a una enfermera. Porque aquí lo que hay es hambre, aquí los problemas políticos pasaron a segundo lugar. Aquí estamos venezolanos que hoy vemos cómo mueren pacientes por la negligencia de quienes dicen que asumen el gobierno en Venezuela. Hoy todo está dolarizado, salvo los sueldos de hambre que estamos pasando los trabajadores. Y esto va a generar, señor Nicolás Maduro, que si no hay un salario digno, no hay obligación de trabajar.